Gina se va a Londres y eso tanto me duele que he pensado en suicidarme y no lo hago por si vuelve me despierto por las noches, lloro algunas veces me invento mil canciones pero no la convence no hay antidoto ni hay alcohol que curen las heridas de mi pobre corazón y hace tanto, tanto frío en mi habitación que se podría congelar el sol y no hay solución Gina se va a Londres